Muy bien, pues ya nos hemos saludado antes, pero igualmente muchísimas gracias, muy buenas tardes y anoches, véspera a todos y muchas gracias por venir a esta que es la tercera sesión sobre las lecturas que nos estamos proponiendo, los que estamos interesados en estos temas y en concreto sobre el libro que es el Carlismo, esta es la edición de 1971, que esto aquí yo manejo, pero comenté que hay otra más reciente, hemos dividido el contenido en tres partes, de modo que en la primera sesión tratamos sobre los fundamentos filosóficos del carlismo, para que se entendieran las nociones fundamentales y cuál era la tradición política de donde arrancaba, desde Aristóteles a las fuentes cristianas, la segunda sesión que fue el mes pasado, nos centramos sobre todo en ampliar algo que a mi entender no estaba, por su carácter divulgativo, no estaba lo bastante ampliado que eran las rupturas de la cristiandad, las rupturas que tuvieron lugar en la cristiandad, que ahora más o menos resumiré, les he hecho un resumen breve, pero bueno, se grabó también, de modo que si se publica pues ya lo verán. Nos centramos en las rupturas de la cristiandad, del orden medieval, y que ha dado lugar a la llamada Europa moderna o postmoderna, la Europa liberal, de la que se ha pretendido que haya una línea de continuidad, pero que no es así. Y la tercera sesión, que es la de hoy, pensaba ya tratar la última parte, es decir, la noción de tradición sobre la cual se fundamentan los fueros. Noción de tradición, contraponiéndola a la distorsión que se ha hecho de la palabra progreso, y ya con el tema de los fueros. A su criterio quedará si ampliamos posteriormente el tema de los fueros, hay un libro muy interesante sobre los fueros catalanes en concreto, que quizá valdría la pena, tenemos también otro libro, bueno, hay varios libros muy interesantes de ver, pero hoy sería como una visión introductoria de los fueros, la tradición y los fueros. Entonces ya adelanto que no soy especialista en el ámbito jurídico, no es mi especialidad, con lo cual a lo mejor varios de vosotros sí lo son más que yo, con lo cual, modestamente, me declaro como estudiante, igual que es que ustedes, en este camino, en esta andadura de comprensión de lo que ha sido la tradición y de comprender el momento en el que estamos y por qué estamos. Un poco como, desde la perspectiva médica, de cómo ver un cuerpo enfermo, primero detectar cuál es la enfermedad, luego ver cuál es la causa, y por último y más importante, ver cómo se cura, a ver en qué podemos contribuir. Pues muy bien, en esto lo que haremos será, primero voy a hacer un breve resumen, que aquí lo tienen escrito, para que les quede a los que no pudieron venir la anterior sesión, de lo que se trató en la segunda sesión, después de lo cual hicimos un debate, luego pues acometeremos la noción de tradición, que es lo que se debe entender por tradición, porque es un concepto muy distorsionado, muy tergiversado, igual que la idea de progreso también, para ya finalmente entroncar la noción de fueros con la tradición, que se entienda. Si no les parece mal, lo que haríamos sería, voy a hacer una pequeña exposición de lo que me he preparado, ustedes intervengan cuando quieran, siéntanse libres de intervenir cuando puedan, quieran, de aportar lo que les parezca bien, y luego abrimos debate, más o menos, a ver si calculo bien media hora, tres cuartos de hora más o menos, pero que vamos, que pueden ustedes intervenir cuando quieran, aportar, si no intervienen, haré una exposición más o menos, tres cuartos de hora, y luego ya abrimos debate entre todos. ¿Sí? ¿Parece bien? Por supuesto, por supuesto, Padre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Muy bien, pues aquí tienen el resumen de lo que fue la segunda sesión, en la que tratamos, pues esto, el resquebrajamiento de lo que fue otoror a la cristiandad, y lo que ha dado paso a la llamada Europa moderna. Este orden tradicional explicamos, para ser breves, que había tenido bastantes resquebrajamientos previos, es cierto, si podríamos entrar ya a la propia Edad Media, a final de la Edad Media, y bueno, podríamos ir hacia atrás, hasta el orden preternatural, pero para centrarnos en el resquebrajamiento principal, este tuvo lugar en los siglos XVI, principalmente, y luego posteriores XVII y demás, XVIII, y esto fue consecuencia de cinco principales resquebrajamientos o fracturas, que explicamos bastante extensamente, creo, al menos en el tiempo que teníamos. La ruptura religiosa que se inició con Lutero, que lo que hizo fue resquebrajar, desmembrar todo lo que había sido la unidad de fe medieval, todo lo que había sido la unidad de los pueblos, que dio lugar luego a una búsqueda constante de un precario equilibrio entre las distintas creencias en las que todo se desmembró, esto fue un resquebrajamiento de la unidad de fe, y claro, a consecuencia también de la idea del libre examen luterano, se abrió también paso al subjetivismo, al relativismo, que ya se había iniciado en la Grecia Antigua, pero que ahí se abrió las puertas de par en par. Esto marca muchísimo lo que será luego la Europa moderna. Luego, la ruptura ética de Maquiavelo, en la cual comentamos varios textos que tienen en la recopilación que hemos hecho, cuyo mérito, o mejor dicho, de mérito principal, fue también tergiversar la noción de virtud, romper también la noción de virtud cristiana para dar lugar a una ética neopagana, una ética ya anticristiana, introducir un significado también espurio en la noción de virtud. Posteriormente, siguiendo Maquiavelo, pero en la misma línea que él, Baudin desvincula el Estado de toda su relación con el orden divino, es decir, desvincula al orden de la principal forma organizativa y la más potente del Estado, de aquella fundamentación en el derecho divino que le había dado razón de ser en todo el pasado medieval y le atribuye una soberanía ilimitada, es decir, no considera que haya nada por encima del Estado. Dios queda como algo aparte, relativo a la fe de cada cual, no lo descarta, pero desde luego no vincula, ni depende, ni hace filiación del orden social con el derecho divino. Claro, eso lo que sucede es que queda abierto el paso hacia el absolutismo, el absolutismo estatal. Línea que, por cierto, continúa Hobbes, la siguiente ruptura jurídica. Continúa la línea de Baudin, que había iniciado esa tergiversación de la noción de soberanía, relativizando también las nociones del bien y del mal, continuando toda la transición hacia un Estado ya secularizado, desvinculando el modelo social del derecho divino y desvinculando, desde luego, toda la jerarquía del orden de Dios, del orden de la creación de Dios y de los principios éticos en los que se había basado. Esa sería la continuación. Y, por último, claro, consecuencia de todo lo anterior, de la crisis de fe, de las luchas de religión que sobrevienen después del literalismo, la firma de los tratados en la llamada paz, entre comillas, de Westfalia, lo que supone es también una ruptura sociológica, ya que deja a Europa sumida en una especie de precario equilibrio de contrapesos que tienen que estar armonizando las distintas creencias, muchas veces contradictorias. Y, por supuesto, ya rota toda aquella unidad de fe. Claro, hija de todas estas rupturas es la llamada Europa moderna, hija de todas estas rupturas. Con lo cual, esta pretendida línea de continuidad con lo que había sido la cristiandad medieval, descendiente de Carlo Magno, todo esto queda roto. Y, aunque se pretenda tal hilación, pues no es de hecho así. No es de hecho así, porque esas fracturas dan lugar a un orden completamente nuevo, que da lugar a un orden ya en Europa secularizada, desvinculada del orden divino, donde la tradición se ha ascendido, pero en los reinos hispánicos queda el rescoldo de esta cristiandad que se va a preservar en lo que se llamamos la tradición, la tradición hispánica. Por eso va a llamarse cristianitas minor, la cristiandad menor, que es el rescoldo que queda de aquella cristiandad mayor, que fue en otro hora la cristiandad, y que se resquebrajo en todo esto. Esto fue un poquito el resumen de lo que tratamos en la anterior sesión, y como siempre, bueno, como ya hemos hecho en las anteriores sesiones, si tienen alguna observación o alguna inquietud que esto les ha suscitado en este tiempo o alguna cuestión, pues abrimos con esto. Partimos pues de una Europa extendida, secularizada, resquebrajada de esta cristiandad. ¿Les quedó algo pendiente? Estamos en 1800, ¿cuándo? ¿Perdón? ¿En qué año estamos? Pues hemos dejado siglo XVI, XVII y XVIII, el siglo de las luces, vamos a entrar en el siglo de las luces, y no vamos a hacer solamente un recorrido histórico, porque vamos a empezar primero hablando de tradición. Entonces, la tradición, vamos a aclarar lo que significa este concepto, por lo tanto, no nos estamos situando en un siglo concreto, porque justamente como empezamos, la palabra tradición proviene del latín, que significa esto, derivado del verbo tradere, traer, entregar, transmitir un legado común a los que vienen. Entonces, vamos a ver cómo se ha forjado ese concepto de tradición, qué es lo que supone, para luego ya ver cómo se han creado los fueros. Pero vamos, si me lo pregunta... La paz de Vesfalia, 1641. Ah, vale, se refiere a la paz de Vesfalia, sí, siglo XVII, 1648. Esas cinco rupturas empiezan con Lutero, en 1577, y acaba la paz de Vesfalia, en 1648. Ha pasado... Entonces, entre 1577 y 1648, pues, en un siglo y medio. Entonces, durante este siglo y medio ocurre toda esta ruptura, cinco rupturas, en un siglo y medio, que le dan la vuelta a todo. Se pasa de la cristiandad medieval a la Europa moderna, en un siglo y medio. Y ahora estamos en 1648. Sí, sí. Disculpe, no había entendido la pregunta. Pensé que me preguntaba en qué época empezamos la sesión de hoy. Y entonces, no más. Sí, sí. Pues, entre el siglo XVI, que en realidad habría precedentes antes, nominalismo y demás, pero entre el siglo XVI y 1648, digamos, mitad del siglo XVII, tienen lugar unas fracturas tremendas. Todas estas, que se resumen así en media página, pero que... No cambia en su vida. Sí. Hay una subversión profundísima de todo el orden social, pero también metafísico, de las creencias de la Europa moderna. Y todo lo que dice Elena, hay que ver dónde se formó Lutero. Porque Lutero ya se forma en una filosofía nominalista. Sí, pero eso es un antecedente. No es claro, pero lo importante que es la formación filosófica. Porque Lutero al final mete la pata por... Sí, pero quiere decir que rompiendo lo religioso se rompe todo lo demás. Todo el orden social, sí. Y ahora la gente piensa que la religión va a lo último, que lo importante es la economía, lo importante es la sociología, lo importante es la política, la médula espinal, la médula espinal, lo que es la religión, lo que es la religión, lo que es la religión, todo lo demás cae. Que la filosofía, y lo dije por experiencia también, cuando no va regida por la recta sabiduría divina, es peligrosísima. Porque ahí es donde se gestan los epicentros de todas las destrucciones. Si no va acompañada, como hace la teología, se gestan todas las ideas que luego subvierten el orden personal, social, todos, ¿no? Y rota la columna vertebral, hay un desmembramiento, hay una atomización de todo lo que vamos a ver. Y no solo una atomización, desmembramiento, sino también una perversión, en el sentido incluso etimológico, un cambio de dirección, un cambio de sentido, una introducción de elementos espurios, a partir de lo cual los conceptos que se habían utilizado van a cambiar de significado, el mismo concepto de progreso, por ejemplo, el mismo concepto de tradición, se introducen ahí, dentro de los elementos constitutivos, elementos espurios que van a hacer virar lo que había hacia otra cosa. Con lo cual, lo que hicimos fue desmontar el mito de la continuidad de Europa, de que la Europa moderna, liberal que ahora tenemos, pues es el resultado y es una continuación de la cristiandad. No, y no, no lo es, no lo es. Por lo tanto, esto ya un mito a desmontar. Aunque lo digan personajes pintados. Lo diga que lo diga. Pero vamos, la historia del pensamiento ahí está, para quien se quiera asomar, ahí está, y ahí se puede un poco ver la orografía, como quien va navegando y ver la orografía, por dónde van, dónde están los montes, dónde están los lagos, dónde están los subterráneos. Pues vamos, si les parece, vamos a empezar con la noción de tradición, que es una de las que han sido tergiversadas, porque, como les contaba, etimológicamente tradición, traditia viene de tradere, que significa, no significa otra cosa que transmitir, que entregar. Uno nace en una familia, en una sociedad, recibe una serie de conocimientos, costumbres, usos, criterios éticos, y lo entrega a quien viene. Ahora vamos a ver cómo se hace este proceso y qué puede intervenir en esto. Básicamente significa esto. Entonces, el primer texto que les he puesto está en la página 89-90, insisto, del libro que yo manejo. Si ustedes tienen otra edición más moderna, solo otra página, pero vamos, remiten al capítulo en cuestión y lo van a encontrar. Les he seleccionado este texto que me ha parecido emblemático para empezar a aclarar la cuestión. Dice, el lenguaje actual emplea el vocablo nación para distinguir a los pueblos, definiendo a la nación por rasgos físicos o como expresiones de voluntad, la geografía, la raza, el idioma, el plaviscito cotidianamente renovado. Y bueno, si solo fuera a entender la nación, también en su sentido etimológico, de natus, del latín natus, nacido, pues tampoco sería demasiado problemático. Lo que pasa es que en el momento en que se pasa de tradición a utilizar excesivamente la palabra nación, ahí hay otras cosas que se introducen. Frente a estas explicaciones, la tradición define a los pueblos como historia acumulada. Tal discrepancia en el vocabulario no es baladí, tiene sus raíces en algo muy importante, que el pensamiento tradicional arranca de la concepción cristiana del hombre, mientras el decir vulgar está impregnado de ideología positivista. La tradición se funda en la doctrina de las Españas clásicas, el positivismo en los desquiciados planteamientos ideológicos del siglo XIX. Es decir, ahí en el siglo XIX va a haber otra tergiversación de lo que se ha entendido tradicionalmente por legado hasta pasar a hablar de los pueblos como nación. Ahí ya el liberalismo va a introducir sus ideas. Entonces, los pueblos son tradiciones porque acumulan el tesoro de las experiencias previas, las obras de sus antepasados, las generaciones anteriores y las transmiten a los posteriores. Y por eso decía Donoso Cortés que los pueblos que no traen tradiciones son salvajes o se convierten en salvajes porque dejan lo que tienen que transmitir. Entonces, esto que se transmite tiene una doble vertiente. Por una parte, lo sociológico, de acuerdo, lo técnico, esto ya lo entendimos también, lo sociológico, pero también lo ético porque no se transmite todo. Es decir, la tradición no significa la transmisión de todo. Si fuera la transmisión de todo, no habría criterio para discernir qué tradición es mejor que otra. Podríamos preguntarnos por qué es mejor la tradición cristiana que la tradición pagana griega o que la tradición hindú. Pues porque hay una selección del pasado. Hay una selección, primero, de aquellos hechos que han sido especialmente relevantes, que han tenido un especial vigor, que han sido especialmente significativos para la comunidad política, para la sociedad, que es lo que tiene en el siguiente texto. Y por otra parte, porque hay una selección ética, hay una selección de lo que se considera bueno. Y aquí es donde entroncamos también con la filosofía. Es decir, lo que se transmite es aquello que viene ligado a una especial fuerza vital. Por ejemplo, en España, en la tradición española, arranca de algo que tiene extremadamente fuerza vital, que es la reconquista. La reconquista de la oposición de un universo de principios morales y religiosos como es la cristiandad frente a la invasión sarracena. Ahí empieza un hecho de una fuerza vital muy grande. Esto además continúa luego en la segunda cruzada en Flandes, en el contexto de la contrarreforma. Esto también tiene una fuerza y un vigor vital muy grande porque aglutina unos mismos principios éticos, que es lo que comentabas en la primera sesión, unos mismos principios éticos que son los que cohesionan a la sociedad. Esto es un ejemplo en España. Aparte de esto, hay una selección moral. Leo el texto 18 para un poco agilizar el tiempo que tenemos. Por eso, al lado de la selección sociológica resultante de los vigores eficaces de los quehaceres humanos, ha de tenerse en cuenta la depuración de los hechos según sean morales o no, según sean o no buenos, según se acomoden o no al rigor medidor con que Dios puso linderos a la libertad del hombre, en suma, de tenerse en cuenta la selección moral. La tradición, católicamente entendida, solo contiene aquellos hechos humanos que, además de vigorosos, sean calificados como buenos con arreglo la vara medidora de la ratio bel voluntas dei. De no proceder así, caería en una concepción antropocéntrica y en un causalismo naturalista, en suma, en un positivismo que es incompatible con la visión cristiana del mundo y de la vida. Es decir, el concepto de la tradición implica que ya hay una selección moral, que ya se ha seleccionado, que la propia historia, los propios miembros de la sociedad han seleccionado aquello que consideraban bueno y en un orden cristiano ¿qué es aquello que consideraban bueno? Pues aquello que es acorde con el orden natural de Dios porque la bondad o la maldad no son características subjetivas del ser humano, no existen como tal deslindadas y acotadas en el ser humano creadas por él, eso sería subjetivismo, sino que son calificaciones que se dan a los actos morales, sociales, etc., virtudes están o no acordes con el orden de Dios y con la naturaleza que Dios nos ha creado, eso es lo que hace que un acto moral sea bueno o que una sociedad sea buena o no, pues esto es lo que viene dado, cuando hablamos de tradición, eso es lo que estamos entendiendo, algo que viene legado, algo que nos viene transmitido, que nos viene entregado, pero que ha pasado una selección sociológica de aquellos hechos que tienen mayor fuerza vital, mayor vigor, mayor impacto en todo lo que es la memoria colectiva y luego aquello que viene seleccionado por su criterio de bondad, por adecuación al orden moral de Dios. Un ejemplo de tradición. Un ejemplo de selección sociológica y selección moral. Ah, un ejemplo de cada uno de ellos. Un ejemplo de selección sociológica o política, podrían ser los fueros que vamos a tratar hoy, que a partir del siglo VIII fueron instituidos, tienen un texto al final, fueron instituidos como una manera de asegurar a las comunidades sociales derivadas de las familias que los usos y costumbres que fueran buenas fueran sancionados luego por la autoridad principal, el conde, el rey y lo que fuera, con un fin claro, que fuera el bien común de la comunidad. Un bien común de la comunidad que no entrara en colisión con otros bienes de otra comunidad. Eso sería un ejemplo en el orden jurídico, en el orden social de algo legado por la tradición. En el orden sociológico o cultural, pues toda la selección, por ejemplo, si hablamos de tradición literaria, encontramos que hay una selección de aquellas obras que se consideran de mayor calidad, que tienen mayor contenido moral, filosófico, edificante, mientras que las demás, pues otras van quedando un poco más escondidas, la historia va seleccionando y se van pasando a la posterioridad. Por ejemplo, un ejemplo de tradición cultural, Cervantes, Bach, Mozart, Goya, es decir, ha habido una selección en lo cultural, en lo sociológico, en lo ético incluso, en lo jurídico, en la tradición, en los principios cristianos de generosidad, por ejemplo, los principios que ahora llaman valores, mal llamados valores, muy mal llamados valores, el concepto de valores muy espurio, pero eso sería tema para otra sesión, porque si ahora nos metemos en cómo se ha tergiversado la palabra principio, virtud, en la palabra valor, que ahora están en uso, pues entonces esto ya nos da para mucho. Irán saliendo, irán saliendo. Hoy nos centramos en los fueros para al menos tocar los aspectos principales del libro, pero bueno, irán saliendo otros también, cuando hablemos de tradición. Bueno, ¿sobre esto alguna cosa más? ¿Sí? Vamos a relacionarla con la palabra progreso para ya entrar en los fueros. La palabra que cuando dice los pueblos son como historia acumulada, define, está en el eje del tiempo, pero no faltaría el eje del espacio, pregunto. ¿Se refiere a una localización geográfica? Sí, o aquí estamos solo en esta dimensión, podríamos decir. Bueno, los pueblos ocupan unos espacios geográficos, claro, y entre esos espacios geográficos, pero esos espacios geográficos pueden ser movibles, es decir, la noción de patria no está necesariamente ligada a una delimitación geográfica fija, fijada. Ejemplos, las Españas, que empezó en territorio peninsular, pero luego las Españas se expandieron a ultramar y luego volvió a reducirse. Con lo cual, la noción de patria, la noción de tradición, no está necesariamente ligada a un espacio geográfico, sino a la historia, a esa tradición, a ese legado cultural, social, moral, sobre todo religioso, y sobre todo vertebrado por lo religioso, que se transmite de generaciones en generaciones, que pueden ocupar un espacio mayor, un espacio más grande o más pequeño, como el caso de España. Ocupar espacio, en términos metafísicos. Sí, exacto. Si traslademos el ejemplo a una tradición más alejada de nosotros, la tradición israelí ha estado en la diáspora mucho tiempo, sin lugar fijado, pero manteniendo sus tradiciones. Es decir, podría ser incluso una comunidad política, religiosa, etc., sin un lugar fijado en la diáspora, en el éxodo, en lo que se quiera llamar. Y otro ejemplo de España, la tradición cristiana, como partiendo de la España peninsular, a través de misiones, expansionó hacia ultramar, llevando la tradición allí, tanto cultural, como sociológica, como el orden social, respetando también, creando otras comunidades diversas, pero llevando también su tradición. Porque básicamente el eje vertebrador de una civilización es la religión. Las civilizaciones nacen con la religión es que las fundan se mantienen mientras esas religiones siguen siendo operativas y funcionales en esa comunidad, pero si esa religión, con sus principios morales que aglutinan la comunidad, que fundamenta la noción de bueno o malo, de provechoso o nocivo, como decía Aristóteles, cuando esas religiones desaparecen, la civilización desaparece también. entran en fase de disgregación. Claro, me parece que es Ayuso que habla de la diferencia entre coexistencia y convivencia. Ahora no hay convivencia del pueblo, ahora hay coexistencia. Claro, pero eso no es ninguna comunidad política. No hay ninguna comunidad política. Estamos aquí, unos al lado de otros. Claro, eso ya lo decía Aristóteles, una comunidad política se funda en una comunión de principios morales. Esa comunión de principios morales tiene a su vez su raíz en el hecho de que tenemos razón, lenguaje, logos, decía él. Con el lenguaje, a diferencia del animal que solo emite gemidos o ruidos o lo que sea que emita el animal, el lenguaje humano tiene la capacidad de designar lo bueno y lo malo, lo provechoso o nocivo, lo correcto o incorrecto. Y la comunión en esos principios es lo que hace una comunidad política. Eso es lo que hace una comunidad, una sociedad. Una coexistencia de personas con principios distintos, eso no puede llamarse una sociedad. Eso no puede estar abocado al conflicto perpetuo, al enfrentamiento que es donde estamos ahora, a la atomización, a la desgregación, pues como un árbol que se le quitan las raíces y el tronco, pues empieza la podredumbre, empieza la corrupción. ¿Y qué significa corrupción? Pues separación de sus elementos. Ya está. Con cuerpo cuando muere, entra en corrupción y ¿qué significa corrupción? Disgregación de sus elementos. ¿Por qué? Porque le falta el eje principal que es la comunión de principios y ahí que si esto falta no hay tradición porque eso es la columna principal de la tradición, la columna vertebral. No hay pueblo, no hay comunidad política, no hay sociedad, hay un conjunto de individuos de los cuales se suman los votos y a partir de esa suma de votos y de una especie de cálculo aritmético entre el 50 más 1 y la mitad más 1 de ahí se deduce la noción de verdad. Bueno, ya, ya, ya. De que se puede decir la noción de verdad de un cálculo aritmético de 50 más 1 de unos individuos que viven aglutinados sin vínculo de comunión de principios, pues bueno, ese absurdo es donde estamos. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, pues también eso nos ha querido hacer creer que también el libro de los mitifica antes de entrar en los fueros es que tradición y progreso están enfrentados, cosa que es absurda. La palabra progreso, de hecho, que también tiene su significado etimológico porque está basado también en la palabra gradior, viene a significar también grada, escalón, gradiente, ¿no? y pro hacia adelante, pues básicamente lo que significa es cambiar algo que ya existe para que sea mejor, ¿no? Todo el mundo entiende que progreso significa cambiar para mejor, pero algo tiene que ser cambiado, algo que ya existía, un legado, ¿no? Si no, no hay materia que tiene que ser cambiado y tiene que ser cambiado a mejor, pero para que ser cambiado mejor tiene que haber noción de lo bueno, ¿no? Entonces, si la noción si la noción de lo bueno está tergeversado por todas esas rupturas que vimos en la sesión anterior, por ese relativismo moral donde lo bueno ya no significa lo mismo, donde ya no está vertebrado en una visión cristiana del mundo, pues entonces, claro, ¿qué se entiende por progreso? Pues nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe. ¿Hacia dónde vamos? Claro, pero como dice el refrán español, todos los vientos son malos para quien no sabe dónde va, ¿no? Si no hay una noción de lo bueno, ¿cómo podemos hablar de lo mejor? Porque lo mejor es más de lo bueno, ¿no? Y si no podemos hablar de lo mejor ni de lo bueno, ¿cómo vamos a cambiar algo para mejor? Y si no podemos cambiar algo para mejor porque no tenemos la noción de mejor, ¿dónde está el progreso? No hay. ¿Sí? Entonces, aquí se nos está dando este equívoco. Se nos está dando este equívoco porque, claro, al quitarle a la noción de mejor la adecuación al orden moral divino, ¿qué se ha hecho? Pues como siempre hace muchos de los pecados, caer en el naturalismo, ¿no? Entonces, se cambia la noción de lo bueno en relación al hombre que debería ser la perfección de sus cualidades naturales, morales, su... el perfeccionamiento de su voluntad, de sus acciones en el mundo para también obtener el bien último del ser humano que es la salvación, se omite la trascendencia y entonces se cambia a lo mejor sin trascendencia, entendido ya solo como el bienestar material, como el bienestar material o como la satisfacción de las voluntades y deseos del hombre aquí y ahora. Entonces, claro, cambiando la dirección de lo mejor, antes estaba en el mejoramiento de las potencialidades, los talentos, ¿no? El bien del hombre, las buenas acciones para ganar el bien último, aquello al cual está destinado el hombre que es la salvación. Claro, cambias esta dirección y le pones otra ya naturalizada, secularizada, sin Dios, el objetivo es el bienestar material y la satisfacción de los deseos y ahí se pervierte la noción de progreso que debería existir. Porque, he dicho, la noción de progreso ya aparece en castellano en el siglo XV, pero es en el siglo XVIII con el llamado siglo de las luces, la ilustración, donde adquiere ese significado secularizado, entendido como camino, mejora, entre comillas, hacia el mejor bienestar material, hacia el perfeccionamiento de las ciencias, de la técnica, el desarrollo, de la civilización, de la cultura, pero entendido de un modo secularizado. Claro, ahí ha habido una perversión. Así como, les he hecho también un pequeño esquema, aquí arriba, que si quieren luego en el debate podemos hablar de cómo se ha tergiversado también esta idea de progreso, pero calcando o copiando la teodicía cristiana. El llamado mito del progreso, les he hecho un cuadro. Fíjense cómo sigue el mismo esquema, pero desacralizado, naturalizado. ¿Qué establece la teodicía cristiana? El mundo es creado por un acto libre de Dios. Después de la creación del mundo, después del génesis, en un momento dado, viene la creación del hombre. Este hombre cae en el pecado original, por tanto, tiene esta entrada de la posibilidad de la potencialidad del mal en sí, por lo cual es necesario que se encarne el verbo en la segunda persona de la Trinidad y que tenga lugar la redención. ¿Con qué fin? Final de los tiempos, juicio final, la parusía, que sería la segunda medida de Cristo. Ese es el esquema de la historia de la creación y del hombre con su destino final. ¿Qué hace la versión materialista, positivista, secularizada de la noción de progreso? Pues niega la creación del mundo por Dios, lo atribuye al azar, un azar que tampoco lo puede explicar, pero que se considera que sería el origen del universo. La creación del hombre se niega también, se atribuye a la evolución sin explicar tampoco los mecanismos de la evolución, sino que se admite la teoría de la evolución sobre el azar. Se niega el pecado original, Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y que el mal es consecuencia de la sociedad, o bien Hobbes afirma la maldad natural del hombre, pero en cualquier caso se niega la caída, por lo tanto también se niega la redención, si no se niega la caída porque va a ser necesaria una redención, la redención es para redimir de la caída. En el sistema teológico cuando es un sistema, eso significa que si uno de los elementos se quita, se desmonta, se pervierte, los demás caen también. Si se quita el dogma de la caída original, se quita también el dogma de la redención. Con lo cual, esta negación de la divinidad, de Cristo, niega también la redención y por tanto, ¿cuál es la solución a ese estado de maldad natural del hombre o los conflictos que pueda dar? Pues el Estado, o el Estado como ente organizativo salvífico, o bien un orden social determinado, llámese socialismo, comunismo, anarquismo, lo que sea, que tenga como finalidad llegar, en lugar de la venida de Cristo y la parusía y demás, que tenga la finalidad de llevar al mundo a un Estado paradisíaco ahora aquí en el mundo. Un orden social feliz, perfecto, llámese sin lucha de clases, con la plena realización humana, utópico, lo que se quiera. Así es como se ha bifurcado el mismo esquema que el mismo esquema de la teodicea se bifurca a través de la secularización y se da lugar a una noción de progreso que sigue el mismo esquema que la teodicea pero completamente secularizado. Siempre es lo mismo, es quitar a Dios, quitar a Dios y como el tren va por una vía, bifurcación, vamos por otra vía y vamos a otro lugar. Entonces la bifurcación siempre tiene algo en común que hemos visto en otras sesiones como lo que dijimos en la música, tema y variaciones, quitar a Dios, caída en el naturalismo y entonces ya se bifurca en las direcciones y en lugar de la parusía pues se conduce a esos órdenes comunismo, socialismo y demás que significan un paraíso en la tierra. Obviamente eso siempre se demora un poco más porque nunca se llega del todo, cuando se llega pues falta un poco más entonces surgen nuevos conflictos y nuevas bifurcaciones. Ahora hablan de la cuarta revolución de los ciudadanos, luego será la quinta, la sexta, no habría un diario y luego nunca se acaba de construir esta manifestación. Claro, el nuevo orden no acaba nunca porque ¿cuándo acaba? No hay parusía, no hay segunda manera de Cristo, no hay salvación del alma, para ellos claro. Entonces, pues ¿cómo se hace? Pues se instituye un paraíso en la tierra. Ya está. Pero que nunca está instituido. Y de hecho esto ya empieza en el Renacimiento, en el propio Renacimiento cuando hablamos de esas rupturas ya aparecen las llamadas utopías del Renacimiento, la de Tomás Moro, la de Tomás Ocampanela, la de Francis Bacon y además titulan así sus libros, Utopía, las titulan así, Utopía, es el lugar que no existe. Pero eso empieza en el Renacimiento, son las llamadas utopías del Renacimiento, a partir de ahí pues continuamos que se los falansteiros anarquistas, que se el comunismo, que se ahora viene el marxismo, pero bueno, es que el comunismo no es socialismo, es un paso más allí porque ya el socialismo es, mientras dura el proletariado y hay que mantener las riendas de todo, pero luego y luego ya no habrá clases y ya será el comunismo. Bueno, han cambiado parusía por comunismo, pero bueno, el esquema de la teodicea ahí está. Y así es como se construye el mito del progreso actual en el que estamos. Así es como se construye, o sea, como se ha construido este mito del progreso de la posmodernidad. ¿Qué papel tienen los fueros en todo esto? Para ya introducirnos en el orden jurídico. He pensado introducirlo con este texto, el 21, que tiene la página 102-103. Si quieren que nos detengamos en otro punto, lo comentan. Es para ya introducir el tema de los fueros, pero tampoco lo quería introducir sin la vinculación con la tradición, porque si no, sería como desmembrarlo del cuerpo del que le es orgánico. Este texto que les he seleccionado dice así, dice históricamente la tradición de las Españas es el haz unitario, el cálido crisol donde se integran y sintetizan los conjuntos de tradiciones de cada uno de los pueblos componentes. O sea, es la tradición única, pero variada y multiforme. La tradición no tiene una única línea, es un cuerpo orgánico. En sus expresiones sociales históricas se tenieron de la idea de los fueros. Tal variedad era el aspecto interno de una solidísima unidad interior cimentada en la fuerza increbrantable de la vigencia de la fe religiosa y de la pasión monárquica, del sentido católico misionero y de la lealtad al rey común de las Españas. La variedad foral fue posible porque cristalizaban realidades de historia cuajadas en culturas y en instituciones aquella ciclópica ilusión de servir al mismo Dios y al mismo rey. Es decir, la variedad de los fueros, los fueros, ahora veremos, que eran unos tipos de ordenaciones jurídicos concretos, era posible también que fueran variados porque había algo que los unía y ese algo que los unía era estar vinculados con la tradición católica. Es decir, había una unidad esencial que permitía esa diversidad. Igual que en un cuerpo, si hay una columna vertebral, es posible que tenga distintos órganos, cada uno con una diferente función, pero están unificados, están vertebrados, no están desgregados. Esta es la columna vertebral de lo que ha sido toda esta ordenación jurídica, era esta fe religiosa. A partir de aquí, continúo, las Españas son un conjunto de pueblos dentro y más allá de la península ibérica, dotados de peculiaridades históricas, culturales, institucionales, políticas y jurídicas, unidos irrevocablemente por dos lazos, la fe en el mismo Dios y la fidelidad al mismo rey. Este texto 21, extraído del primer congreso de estudios tradicionalistas, se cita también en el libro. Es decir, la fe religiosa cristiana, en el caso de la tradición cristiana, vertebra todo el orden social, metafísico, moral, incluso sociológico, y la figura de la monarquía, de la monarquía entendida como monarca de legitimidad de ejercicio, lo que tratamos, no de cualquier monarca, es lo que concreta en una sociedad, en una comunidad política determinada, esa ley divina para que vehicule, para que enerve también todo el tejido de los llamados cuerpos intermedios, de las leyes y de las comunidades políticas inferiores, como serían los fueros, como serían también los gremios, como serían los municipios, hasta ahí hasta la familia que sería la unidad esencial, con lo cual hay toda una organicidad desde un orden superior, una organicidad además piramidal, vertical, desde el orden divino, la concreción del orden divino que salvaguarda todo este tejido social que sería el rey y que ejerce esa función para que no se desmembre a todos los llamados cuerpos intermedios que serían las comunidades llamadas inferiores, desde la más pequeña a la familia, los municipios, los gremios y los fueros como las ordenaciones jurídicas intermedias que ahora veremos cómo se formaban y qué ha significado que se hayan quitado. No sé si estoy muy rápido, he querido agilizar, ¿sí? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Bueno, pues en el capítulo 7, 8, 9, 10, extraído en los textos, el cuadro este lo comento luego para que puedan ver un poco cómo sería una comparativa entre las líneas del pensamiento político, tanto las actuales, ¿no? El liberal, el totalitario que también ha existido como el tradicional. Esto lo comento luego. Vamos a definir primero lo que son los fueros para que luego se vea qué papel hacen en todo este ordenamiento. El texto 23 del capítulo 7 dice así, Pensando a la española, que es pensar en lo cristiano, el carlismo sostiene que el hombre fue dotado por Dios de libertad para ejercitarla en circunstancias concretamente dadas, hasta el punto de que semejante ejercicio es, en perspectiva teológica, el instrumento puesto por Dios en sus manos para ganar bienaventuranza que es llamado. La misión de la política no consiste en definir abstracciones irrealizables, sino en hacer posible para cada hombre el ejercicio de la libertad en la elección de su destino trascendente, de suerte que desenvuelva su naturaleza libérrima en modo y manera que no le resulte lesiva para sí ni venga a ser perjudicial para el orden social del que forma parte con sus prójimos. Es decir, la teoría y la política de los fueros descansa en la noción de libertad, pero no en la noción de libertad negativa como tenemos ahora y comentábamos antes, no en la noción de libertad entendida como ausencia total del límite, sino entendida como elemento que forma parte de la naturaleza humana con la que Dios dotó el hombre para que, haciendo uso de ella, el hombre a lo largo de su vida personal, social, pueda ejercitarse para la plena realización de aquello a lo que es llamado. Es decir, como la condición, como el modo en el que Dios pone al hombre para que éste realmente lleve a término aquello para lo cual es llamado, es decir, su salvación, a través de la elección de unos criterios morales y de unas acciones. Esa es una condición teológica para el ser humano y, claro, al ser teológico también lo es en lo jurídico. Estas libertades concretas, que no es lo mismo que esa libertad negativa, que esa libertad abstracta que han entendido los totalitarismos y el liberalismo y demás, expresan las libertades nacidas orgánicamente de la maduración del ayer en el presente histórico, es decir, nacen de la reflexión de lo que ha sido considerado bueno en un momento dado, se ha seleccionado para ser luego ratificado como ley y, de hecho, el proceso para que se constituyan los fueros, el proceso de la creación de los fueros es el siguiente, los miembros, la comunidad, los miembros de una comunidad, vamos, las personas que viven en un determinado territorio, pues, tienen los usos, tienen las costumbres y van fraguando espontáneamente los usos jurídicos. Luego, unos juristas fijan esos mismos contenidos y les dan con un carácter técnico de costumbre. Luego, como tercer paso, los miembros de esa comunidad a través de sus representantes naturales que pueden ser políticos o no, exigen a la autoridad legítima, noble rey, normalmente rey, que los ratifique. Y luego, por último, la autoridad legítima, normalmente rey y también, normalmente, también después de una negociación que puede ser dialogada, dura, etcétera, promulga el fuero como ley, cito, otorgándole los procedimientos adecuados que garanticen su cumplimiento y la exención de las conductas contra fuero, así como comprometiéndose a no promulgar leyes decretadas que contradigan a las establecidas por el procedimiento del fuero o a reformar las existentes para hacerlas compatibles con el fuero. Parto del que se lo hayan leído, porque si no, quizá pueda parecer demasiado ágil esto, pero es interesante aquí que se vea que los fueros parten de las capas más primordiales de la comunidad, las capas más bajas, es decir, de la gente, nacen de las capas populares los fueros, esas capas populares con sus usos costumbres, su selección moral, sus usos jurídicos, buscan una ratificación de eso, negociando, dialogando, se consigue esa ratificación y luego una vez eso se ha sido aceptado así, una vez los reyes han ratificado y han constituido los fueros como tales, esos fueros tienen ya carta de ley, han nacido desde abajo, pero tienen carta de ley y luego eso además limita el poder estatal, limita el poder real, impide que haya despotismo, los reyes no pueden hacer leyes contra fueros, con lo cual era una garantía, primero era un cauce y luego era un freno, era un freno a los posibles despotismos, a las ambiciones que pudieran extralimitarse de las ambiciones de poder, eran un freno, porque lo coartaban y también era un cárcel por donde escurría la vida social, las costumbres y los usos de las personas dentro de un orden moral cristiano, esos eran los fueros, que además permitían diversidad en función de los territorios, los fueros de Castilla no tenían por qué ser iguales que los fueros de Navarro o que los fueros catalanes, aunque había cierta semejanda en los fueros navarros aragoneses y bueno, de Cataluña y de Valencia también, formaban parte de la corona de Aragón, había una cierta semejanza, pero podían tener aspectos completamente distintos y no necesariamente fijados, fosilizados, podían cambiar, pero lo que era importante entender es que nacían de las capas populares y eso implicaba una participación popular que limitaba al poder real, claro, todo esto con el absolutismo y luego por supuesto con el liberalismo cambia completamente. De hecho, hay un libro que quizá valdría la pena trabajarlo o leerlo aparte es el de los fueros catalanes porque es muy extenso y muestra cómo estaba organizado. ¿Quién lo escribió? ¿No? ¿Está en tejada también? Sí, la parte del... Sí, yo me lo he encargado en papel. ¿Son las actas? Son las actas de un congreso, hay partes que están escritas por líneas de tejada, sí, 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 y me lo he encargado en papel, si no es muy... al menos yo lo he mejor en papel, no sé vosotros, me concentro más, entonces lo he encargado en papel, pero ahí está mucho mejor, muy bien explicado y más detallado en este caso los fueros catalanes. Yo para que se hagan una idea les he cogido un texto, un texto que le he puesto hacia el final sobre cómo se formaron los fueros para que se hagan una idea por allá los siglos ocho y nueve. Es el texto 28 extraído de la historia de los fueros de Navarra, Vizcaya, Guipuzco y Álava, o sea, de la historia de los fueros del País Vasco y en ese estudio les voy a leer un poco cómo parecieron. Dice, supuesta la mayor antigüedad de este reino, el reino de Pamplona sobre el de Sobrarbe, que sería una parte de Aragón, resulta tanto de las dos crónicas de Valde y Zarbe y del rey de Antio Balto como del mismo prefacio del antiguo fuero de Navarra que previamente a la elección de don García Ximénez establecieron los nobles que hubiese un rey pero que antes de proclamarle jurase la observancia de los fueros. Es decir, previa a la elección de rey estaba la aceptación de los fueros, no al revés. Redujeronse estos, o sea, los fueros, en un principio, según opinión general, asegurar al pueblo sus conveniencias y la obligación en el rey de mejorarlos a medida que la experiencia lo fuese demostrando y nunca empeorarlos. Se le imponía el deber de reformar las fuerzas y agravios hechos a los súbditos que había de partir los bienes de la tierra con los naturales de ella, ricos hombres, caballeros, infanzones y hombres de villas y de ningún modo con extranjeros. Excluíase a estos del gobierno de los pueblos y sólo se permitía al rey poner en bailío el número máximo de cinco. Prohibíasele formar tribunal y administrar justicia sin consejo de los ricos hombres naturales del reino y declarar guerras y hacer tratados de paz con príncipe alguno ni otorgar tregua ni otro hecho alguno ganado sin consejo de doce de los ricos hombres o de igual número de los más sabios de la tierra. Tales fueron, parece, las condiciones que los nobles impusieron a los reyes y que constantemente juraban al tomar posesión del reino. Elegido García Ximénez, como rey, le indicaron que en señal de poder supremo se ciñese el mismo la espada y colocado de pie sobre un escudo le levantaron en alto los ricos hombres clamando en voz alta real, 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 cuya ceremonia se observó siempre en Navarra mientras duró aquella monarquía. Este fue el origen del reino de Pamplona, uno de los más antiguos, al que precedió una especie de código político que aunque reformado y ampliado posteriormente conservó siempre su carácter primitivo. Es decir, la monarquía se instituyó sobre la observancia de los fueros y no al revés y como garantes los fueros de la obligación del rey de siempre mejorar la convivencia de las gentes, siempre mejorar sus condiciones de vida, como dice aquí, de compensar agravios, reformar fuerzas, pero que de ningún modo se le permitía al rey extralimitarse en esas funciones, ni dar poder a extranjeros, ni establecer tratados de paz ni de guerra, es decir, había una limitación del poder monárquico, lo que no se ha hecho posteriormente en el llamado absolutismo, por lo cual cuando se identifica como actualmente se hace muchas veces monarquía con absolutismo o con monarquía constitucional o con cualesquiera otras formas espurias y deleterias de lo que ha sido la monarquía tradicional, pues realmente se está tergiversando el principio mismo monárquico, que es en lo que estamos, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí. De hecho, José Miguel Gambra en el libro que también estaría bien establecerlo para otra lectura, este muy, muy bueno, pues trataba una serie de razones del porqué de los fueros, ¿no? Y una de las que explicaba era la siguiente, en el orden histórico natural, el Estado no es primero que las familias, es decir, el Estado históricamente es muy posterior a lo que es la ordenación familiar, a lo que son las agrupaciones llamadas naturales, ¿de ahí que se deduce? ¿de ahí que se colige? Pues se colige que el Estado no está autorizado a decidir qué potestad tiene el padre, por ejemplo, porque es al revés, es al revés, en las familias anteriores al Estado históricamente, los llamados contractualistas, filósofos contractualistas que tratamos en la sesión anterior, lo que hacen es una entelequia, lo que hacen es suponer que hubo un supuesto Estado de naturaleza donde no había estado, que se lo inventan porque históricamente nunca ha sido así, nunca ha sido así, y que si existe la comunidad política es porque los miembros de esas comunidades pues hicieron pactos, contratos entre ellos, ¿eh? Claro, lo inventan, contractos, pactos para solucionar algún problema pues como el estado de guerra que decía Hobbes, ¿no? o el mal resultante de las comunidades, es decir, que se inventan un pacto o un contrato y hacen derivar lo que es la sociedad política de un pacto o contrato, pero es que históricamente no es así, naturalmente no es así, es decir, las comunidades humanas siempre han existido en torno a las familias que las han creado y la transmisión de los conocimientos de padres a hijos se ha hecho mucho antes de que existieran los estados, muchísimo antes, por lo tanto, si es anterior tanto en el orden natural como histórico, lo que no puede ser es que luego se tergiverse y que se diga que el estado es quien le confiere el poder al padre o quien le confiere el poder a las sociedades naturales elementales, de hecho, el orden natural histórico es al revés de lo que nos ha hecho creer el absolutismo o los contractualistas, es decir, primero, en el orden natural histórico son los individuos que nacen en senos de familias, por lo tanto, hay una autoridad ahí del padre, de la madre, después de esto, las familias se aglutinan en lugares determinados que usted comentaba antes, esos lugares determinados que se han ido luego configurando como municipios y se han ido agrupando por cuerpos sociales más pequeños, por ejemplo, por gremios de profesionales, por asociaciones profesionales, luego por municipios, y esas comunidades más pequeñas son en el orden de lo histórico y de lo natural anteriores al estado, por lo tanto, de ese colíge que no pueden sus leyes ser decididas por el estado, y el estado no puede imponerse sobre ellas, ni en el orden lógico, ni en el histórico, ni en el natural. Esto, si no recuerdo mal, a ver, hay un capítulo aquí, que les vuelve en franfragmento. Es un hecho incontestable según la historia, la sociología y la antropología que las comunidades inferiores existieron antes que el estado entendido como sociedad política, de lo cual se colige que la potestad de los padres y las diversas formas de jefatura de esas comunidades no proceden del estado, ni éste puede otorgarlas como pretende el estatismo moderno. El hecho de la anterioridad histórica de las comunidades infraestatales pone de manifiesto que los gobiernos no sólo no tienen el deber de interferir en sus sanas leyes y costumbres ni de privarlas de sus propios medios, sino que están obligados a no hacerlo. El estado liberal que absorbió el poder de las sociedades naturales dentro de su maquinaria administrativa permite, sin embargo, la libre asociación y legaliza innumerables comunidades ajenas a la maquinaria del estado. Así, los lobbies generados, financieros, de lo que sea, van adquiriendo cada vez un poder otorgado por el estado que si no, no tendrían. Entonces, lo que son los fueros, para concretar ya más la definición, no son una especie de reliquias localistas que regulen alguna institución o algún derecho privado, no son esto. El fuero son normas jurídicas que encierran usos y costumbres ya explicados así por Alfonso X el sabio en el siglo XIII en las partidas de Alfonso X el sabio son esas y costumbres jurídicas creadas por la comunidad elevadas a norma jurídica con valor de ley escrita por el reconocimiento pactado con la autorización de su efectividad con su etidonaria. Es decir, por el proceso que hemos explicado antes. Miembros de la comunidad fraguan una serie de usos que ya se están llevando a cabo. Unos representantes, unos juristas fijan esos contenidos esos juristas miembros de la comunidad sus representantes naturales elevan esos usos consuetudinarios esas costumbres esas leyes esas normas que tiene una determinada colectividad a la autoridad superior en este caso al rey con de lo que fuera y luego esta autoridad después de un diálogo lo ratifica y ya se convierte en cuerpo de ley pero va de abajo arriba y eso mantiene es un vínculo entre las entre las capas populares y las capas de los poderes administrativos jurídicos etc. Por tanto hay una organicidad en este concepto de ley. ¿Podríamos dar un ejemplo comparativo de estas libertades concretas con las libertades modernas? Sí les he hecho un cuadro La diferencia que hay con las leyes sería que están los que están basados en las costumbres de la sociedad o de los grupos sociales o sea sería que las leyes vienen como desde arriba Claro ahora es al contrario las leyes vienen desde arriba les he hecho un cuadro comparativo para que entiendan mejor cómo cambia la organización del Estado con y sin fueros un cuadro comparativo en el que comentando diferentes aspectos como el hombre las instituciones sociales la noción de libertad la noción de sociedad cómo cómo se da un pensamiento político liberal un pensamiento político totalitario que por cierto parece que no pero comparte muchas cosas y luego el pensamiento tradicional veamos por ejemplo el hombre cómo concibe el hombre el liberalismo pues lo concibe en sentido abstracto no como el hombre particular padre de familia con su profesión con unas relaciones en su municipio lo concibe en abstracto la humanidad la humanidad buena por naturaleza según Rousseau mala por naturaleza según Hobbes pero en abstracto cuando Rousseau dice por ejemplo el hombre es bueno por naturaleza no se refiere a usted o a un padre de familia o a tal o a cual persona se refiere a un concepto de humanidad abstracto en el sentido de que no es concreto yo pienso en un ejemplo más como más concreto que podamos tener hoy los llamados derechos humanos por ejemplo o que haya una ley que no sé que obligue a todos a tal cosa eso es una ley moderna porque los fueros mirarían quién es ese hombre claro y si puede o no estar obligado a eso dependiendo de quién es claro claro sí otro ejemplo que no es necesariamente no es necesariamente un fuero que desde luego no lo es por ejemplo en la sociedad actual eso será comprendido por todos se dice que tiene que haber educación obligatoria hasta los 16 años que ya es un poco oximorón educación y obligatoria porque la educación es un acto libre el aprendizaje es un acto libre entonces es un poco oximorón hasta los 16 años independientemente de cuáles sean las capacidades disposiciones contexto de ese individuo en los determinados centros llamados escuelas o institutos donde se va a impartir un currículum todo homogeneizado independientemente no atendiendo a las capacidades concretas de cada alumno ni a las disposiciones los profesores de la ESO se quejan mucho de eso exactamente tienen que arrastrar alumnos hasta el cuarto de la ESO claro que hace dos o tres años los podías haber mandado aprender un oficio para ser útiles a sí mismo y a los demás un chico que en la edad media por ejemplo hubiera demostrado aptitudes para ser carpintero o otro chico que hubiera demostrado aptitudes para ser en el siglo XVI músico pues habría sido seguramente detectado como tal y entrado como aprendiz en un taller para aprender este oficio este oficio que luego desarrollaría siendo luego un oficial y luego un maestro y así operaban por ejemplo los gremios de pintores los gremios de carpinteros los de músicos incluso llamados ministrieles ahora no es decir un chico puede no tener ninguna aptitud ni vocación ni deseo de estar estudiando qué sé yo ciencias del mundo contemporáneo no sé qué asignaturas tienen ahora ¿verdad? bueno sí que lo sé porque me dedico a ello pero y muestra muchísimas inclinaciones por ejemplo hacia la mecánica o hacia la electricidad o hacia cualquier trabajo manual pero se le veta toda posibilidad de que se forme como aprendiz en esto se le mantienen aulas homogeneizadas con un criterio de hombre abstracto de alumno abstracto que no existe ¿vale? hasta que cumpla 16 años pero como seguramente habrá repetido será hasta los 18 consecuencia ¿no? porque pueden repetir dos años con lo cual imagínate yo siempre digo pues es como si a mí me ponen una clase de cuarto de japonés y yo no sé nada ¿vale? y me ponen 6 horas a día en clases de cuarto de japonés pues ¿qué me entero yo? nada pero es que al final al quinto día estoy harta del japonés estoy harta del profesor de japonés estoy harta del edificio donde se enseña japonés me vienen fantasías sobre cómo destruir todo esto es decir ¿por qué? porque se me está vetando las propias exposiciones ¿no? pero tampoco está mal que tenga una cierta base ¿no? de cultura antes de acceder a esas no desde luego no está mal pero una vez adquiere esas bases de cultura quizás sería ver en qué momento dar el paso claro y luego también habría que ver porque esas bases de cultura tienen que estar transmitidas desde un modo homogeneizado y sin atención a las disposiciones personales de un alumno ¿no? porque a un alumno que muestra disposiciones para ser un excelente evanista o un excelente músico tiene que hacer exactamente todo lo que hacen todos los demás ¿no? con un criterio estandarizado estandarizado basado en una noción absolutamente abstracta de lo que es el ser humano y además con perjuicio de sí mismo porque ese chico que habrá seguramente repetido dos años a cabo de los 18 ni tendrá esa base cultural porque llevará años ¿no? despotricando y harto ni tampoco habrá adquirido un oficio con el cual ser útil a sí mismo y a los demás igual habría que invertir el tiempo dedicado a una cosa a la otra la cultura como complemento ¿no? sí y el oficio en sí o su especialidad el peso mayor de esa formación atendiendo a las exposiciones de un alumno ¿no? exactamente también también hay unos criterios homologados homogeneizados de lo que tiene que ser pasar de curso pero que claro como son irrealizables porque todas esas doctrinas están basadas en el antirrealismo total ¿no? pues que sucede que al final lo que sucede es que se promociona de curso según el criterio de la edad biológica un alumno pasa de curso porque está biológica sepa o no sepa con lo cual se están dando podría demostrarlo se están dando muchísimos casos de alumnos con 14 años que no saben las tablas de multiplicar o que no tienen una comprensión lectora mínima esto lo puedo demostrar cuando quieran ¿vale? sin poner el nombre de los alumnos pero se les pasa de curso porque la ley claro al buscar esta estandarización abstracta que es el ejemplo que usted me pedía pues así lo requiere que se pase por la edad biológica es decir si viene una persona que tiene un pensamiento moderno liberal de hombre abstracto y te dice no pero es que es que si se da un trato diferencial a las familias o por lo menos se daba cuando yo era niño las familias numerosas te pueden decir ¿no? o en los colegios si quieres estudiar ciencias si quieres estudiar humanidad o sea que hay un trato estoy haciendo una objeción si, si, si si hay una si hay una si no podría decir es que sí que se diferencia porque se mira si tiene más para la gente para la humanidad estas cosas que hacen en el archidrato o en el tema de las familias ahora no sé si existen estaba lo de las familias numerosas si tenía tres hijos más de tres hijos alguien podría decir que estamos presentándolo un poco falsamente porque sí porque sí que lo hay sí que la sociedad o los menos válidos que tienen sus sí pero lo que se está haciendo en realidad sí está en lo que se llaman tratamientos de la diversidad que son conceptos que se han inventado ¿no? atención a la diversidad como si hubiera unos que son diversos que son los que no llegan a los contenidos por alguna u otra razón y luego todos los demás que en realidad también son diversos o sea que decir una diversidad es que hay diversidad es una tautología o no sé es decir una evidencia lo que pasa es que ese concepto ya se está usando como como camuflaje para designar otro tipo de colectivos se está hablando de atención a la diversidad que hay unos que tienen algún tipo de trastorno algún tipo de problemas de aprendizaje algún tipo y a todos los demás no se dice que estén en el bloque de la diversidad cuando también lo son eso por una parte luego sí que es cierto que se hace ese tratamiento de la diversidad pero que básicamente consiste en adaptar contenidos en adaptar criterios de evaluación para que consigan los títulos homogeneizados es decir para que una persona que pueda tener una discapacidad o que pueda tener un trastorno determinado lo que sea consiga el título igual que otro y que al final el título como moneda de cambio como moneda falsa se expida a una máxima cantidad de personas para decir que bueno que de cara a la galería España tiene muchísimos titulados Europa tiene muchos titulados o que somos la generación más preparada y que hay muchos títulos dados pero detrás de ese título no hay realmente unos conocimientos y unas habilidades es como una moneda falsa como si yo diera 50 euros y no son 50 euros entonces eso es lo que se está haciendo se está diciendo que se está adaptando la diversidad que se adaptan contenidos pero en realidad lo que significa es bajar el nivel de determinados exámenes de suprimir contenidos suprimir algunos tipos de de evaluaciones para unificar eso sí el resultado final que es el título ¿entienden? que se llame el título de la ESO o lo que sea y la segunda objeción que decía sí es que ya hay modalidades de bachillerato y tal y cual sí pero eso se llega después de los 16 años o desde los 18 si alguien ha repetido y aún así con muchos prejuicios respecto a todo tipo de trabajo manual muchos padres que no contemplan pues por su estatus social o lo que sea no contemplan que sus hijos se puedan destinar a trabajos manuales que el hijo diga que es carpintero vamos es como el fracaso o que el hijo diga que quiere ser electricista es como otro fracaso tiene que ir un determinado itinerario para una homogeneización tanto a nivel de estatus como a nivel sociológico etcétera entonces sí que es cierto pero claro a los 18 años una educación basada en las aptitudes y disposiciones del alumno podía haber formado desde mucho antes en un oficio a una persona que no arrastraría tantas frustraciones sería más más atenta y más respetuosas con sus propias exposiciones cuando en realidad no se está haciendo así no se les deja no se les deja dejar un instituto para ir a una formación profesional a los 13 años a 14 por ejemplo con perjuicio del resto se baja el nivel exactamente estás dando una clase de filosofía y como ya hay gente que no tiene aptitudes para eso relentiza el avance la comprensión del resto no sé yo he quedado clase en bachillerato pues muchos años pues prácticas que acostumbraba a hacer al principio de curso como podía ser darles un artículo de periódico de periódico no digo de Aristóteles ni de Kant de periódico de cualquier periódico normal un artículo de opinión y pedir sencillamente que hicieran un resumen de ideas básicas y de cómo estaban articuladas pues un 85-90% no sabían hacerlo en bachillerato luego dónde está esa cultura básica que decían haber formado y según la cual legitimaban toda esa estandarización digo todo esto como ejemplo un poco de lo que usted me pide no quiero entrar en temas de educación actual pero es lo que hay ahora la selectividad cada vez baja más de nivel la sociedad vamos con unos niveles ínfimos pero ínfimos de ínfimos y desde luego eso no garantiza la supuesta capacidad crítica o sea la supuesta libertad de pensamiento que argüllen los que hacen tales leyes mientras tanto se ha privado a una persona con unos talentos y disposiciones personales a seguir un itinerario formativo o un aprendizaje de un oficio que habría sido mucho más adecuado a sus disposiciones y a sus talentos y que lo digo que tenga que ser ¿hay alguna edad que usted podría como yo a los 12-13 años ya se ve a los 12-13 años se ven bastante bien las exposiciones no quiero decir que luego no pueda haber algún tipo de redirección 12-13 años 14 ya se ve bien los profesores hoy ya se encuentran las maestras de primaria ya se encuentran con ese problema a los 6-7-8 años es que ya no pueden avanzar porque claro es decir los niños ya llegan tan tocados a veces del ambiente familiar esa es otra esa es otra no hay se ha perdido cuando decíamos que se ha perdido la columna vertebral que es Dios es que detrás de esa columna vertebral que es el orden se ha desmembrado todo lo demás ha entrado en corrupción todo lo demás todo lo demás entonces las mayor familias que están disgregadas cuerpos sociales también disgregados cuerpos vecinales también disgregados donde el vecino no conoce a su vecino en ciudades aún pasa más ¿verdad? y ya que hablábamos de fueros y nos hemos metido con la educación pero como ejemplo de lo que comentabas aparte de los fueros por ejemplo los gremios establecían los precios y las condiciones de trabajo de sus miembros actualmente desaparecido los gremios y las corporaciones profesionales ¿qué es lo que rige el trabajo de la gente? pues la libre competencia pero como el capitalismo cada vez se amplía más hasta llegar ya a un estado internacional pues ya la libre competencia entre países donde prácticamente rige la esclavitud ¿no? que eso entonces es lo que está gobernando ahora las condiciones de trabajo pues el libre mercado la libre competencia desaparecidos los fueros los gremios desaparecidos las corporaciones profesionales es el capitalismo salvaje consecuencia del liberalismo claro esto ya empezó a suceder en la propia revolución industrial siglo XIX desaparecido y desmembrado todo lo que sería el ensamblaje de los principios morales cristianos muchas veces consecuencia del liberalismo y del subjetivismo esto dio lugar también a que no hubiera freno a la avaricia de ciertos órdenes y clases burguesas con lo cual ya ni siquiera regía el precepto evangélico de paga al trabajador su salario claro eso que crea unas condiciones sociales absolutamente infames donde las personas de las clases más humildes ya no tenían ni siquiera la armazón de la ética un ejemplo si estuviera en un gremio de carpinteros por ejemplo en Barcelona en el carrera de la plataría o carrera de los espadalés o como se diga pues los precios serían puestos estarían establecidos para todo el gremio de manera que no podría venir un carpintero y decir pues yo lo hago por mucho menos con lo cual usted vaya a bajar el precio y trabaje como un esclavo porque yo lo vendo por menos no, no podría hacer esto y al final eso repercute en el bien de cada carpintero de todos los carpinteros claro bueno de toda la sociedad claro no se fomentan las avaricias claro claro ejemplo o contra ejemplo actual como es bien sabido pues ha habido en España comunidades textiles desde el siglo XIX a XX Mataró a Galicia etcétera ¿no? donde pues habían ciertos precios que dentro del marco del mercado nacional se movían extralimitado esto y quitados todos los límites que no estaban regulados por gremios porque hacía mucho que habían desaparecido pero ampliado el capitalismo a nivel internacional mercado chino precios de condiciones de esclavitud o semiesclavitud del mercado chino pues tienen que desaparecer porque no pueden vender al mismo precio porque el único criterio de establecimiento del precio es la libre competencia y libre mercado claro esto en un gremio no podría ser porque los gremios fijarían condiciones de de justicia en los precios ¿no? como también por ejemplo el cuidado de las viudas las primeras formas de seguridad social entre comillas se dieron los gremios medievales ahora parece que lo hayan inventado ¿no? los constitucionalistas y todo eso no, no, no se dieron los gremios medievales porque se creaba una especie de de bolsa común por si alguno de los constructores pues de catedrales o alguno de los miembros de los gremios caía en desgracia y moría que su viuda estuviera protegida ¿no? entonces esto estas formas de justicia ética ya estaban prefiguradas ¿no? parece que lo hayan inventado ahora pero no un argumento que quiere destinar los millones del presupuesto a cualquier apetencia yo que sé no hay ninguna barrera ¿no? hay ningún cause que diga financiar no sé qué a Marruecos o lo que haga falta pues se quedan las viudas cobrando menos y se financia a Marruecos así de claro porque viene en la dirección de arriba no viene de la comunidad no viene del municipio de las sociedades inferiores o naturales ¿no? que determinan bueno vamos a hacer una bolsa común para que las viudas no pasen hambre si alguien cae en desgracia ¿no? no vienen de abajo arriba de las clases populares vienen de arriba abajo y aún así nos quieren hacer creer que es lo popular y que es lo democrático estos son esos contrasentidos ¿no? que conviene un poco desvelar ¿no? y lo que usted me comentaba que me pidió el ejemplo ese sería un ejemplo de concepción del hombre en abstracto la humanidad los derechos humanos o los derechos bueno pero ¿de qué humanos? ¿de qué humanos? con independencia dice un derecho humano me acuerdo que número con independencia de la raza de la religión y de tal pues ¿cómo va a ser ¿cómo va a ser considerada una persona con independencia de su religión? por ejemplo de la raza no digo que no porque es un concepto meramente físico y ya está pero ¿cómo puede ser una persona considerada con obligaciones determinadas con independencia de su religión cuando es justamente la religión la que le confiere las obligaciones morales ¿no? como esto es un contrasentido no se puede tomar una persona porque una persona no es solamente un ser físico con independencia de la religión que profesa porque es del cuerpo de su religión toma sus principios morales claro ¿cómo puede existir esta convivencia lo que usted decía antes ¿no? esta coexistencia bueno pues pueden darse contradicciones si alguien es hindú y cree en la sociedad de castas pues eso es absolutamente incompatible con la noción de dignidad cristiana por ejemplo pero claro si alguien es hindú ¿cómo puede convivir con alguien que le diga que no hay castas? un conocido un conocido mío que estuvo en la India me contaba contó como anécdota él era ingeniero y demás y por sus ansias y espiritualidad se fue allí y me contó que bueno que entró en un lugar donde estaban cocinando comida y bueno tuvieron que limpiar todo tirar toda la comida porque bueno algo impuro había entrado allí claro y alguien que profesa una concepción hindú que cree en el sistema de castas pues entiende que uno de los llamados intocables pues bueno pues algo habrá hecho en su vida pasada para merecer lo que tiene ¿no? ¿qué ¿cómo puede ser eso compatible con una ética cristiana? pues no puede serlo por lo tanto no puede haber comunidad política si no hay comunidad principios no puede haber comunidad política ni sociedad eso es evidente a no ser estar en el conflicto perpetuo o lo que es peor la preeminencia por la fuerza de uno de los dos principios que se imponga al otro es lo que siempre ha pasado es lo que siempre ha pasado por una fuerza para imponer luego ellos su orden claro al final es la fuerza la que impone la preeminencia de los principios morales u otros que es lo que viene a suceder porque algunos pueden ser compatibles y otros no ¿que el hombre y la mujer sean iguales en dignidad distintos en carisma pero iguales en dignidad? pues esto no lo comparten ninguna religión el concepto de prójimo concepto de prójimo bueno pues si uno usted lo conocerá mucho mejor que yo toda la la teología pues no es el mismo concepto de prójimo el que tiene un judío que el que tiene otra religión que el que tiene un cristiano ¿no? de hecho cuando los primeros los primeros bueno San Pablo y los apóstoles van a predicar los gentiles tienen problemas con su propia comunidad judía no los coincidan los prójimos de ahí que sean incorporados a la religión luego pero no así por la comunidad prim de origen judía que jamás es que no podían ir ni a la casa de un gentil porque se contaminaban entonces claro no es lo mismo la noción de prójimo de un judío que no puede ni acceder ni entrar en la casa de un gentil que si no se contamina y luego tiene que pasar una purificación con un concepto de prójimo apostólico entonces que no tampoco es verdad ético tampoco cojamos tres pasajes o el pasaje bíblico de Jesús en la condena de la adúltera cuando la van a lapidar cuando está escribiendo algo no se sabe qué ¿no? la van a lapidar por la ley mosaica entonces por la ley judía se la lapida pero Jesús dice yo te perdono y no peques más hay una noción de perdón que no es lo mismo que la ley mosaica no es el ojo por ojo diente por diente luego tampoco el nivel ético fundamentado en unos principios religiosos tampoco son los mismos ¿cómo puede convivir una cosa y su contraria? ¿cómo puede convivir la ley se la lapida la adúltera y no se la lapida la adúltera? no se puede mantener una cosa y su contraria ni en lo lógico ni en... vuestros, vuestros sí bueno pues brevemente lo comento nivel lo que comentábamos la comparación entre liberalismo totalitarismo y su tradicionalismo el liberalismo considera al individuo abstracto bueno por naturaleza según Rousseau o malo por naturaleza según Hobbes pero en cualquier caso a nivel abstracto obviamente como hay un optimismo en ese sentido conduce a la anarquía el totalitarismo lo que pone como centro es el propio estado el propio estado que engulla al individuo y que es absorbido por esa máquina colectiva que es el poder del estado totalitario en este caso el pensamiento tradicional concibe al hombre concreto padre de familia carpintero profesor miembro de un municipio es decir de una profesión con las características personales y que ocupa un lugar en ese orden social orgánico las instituciones sociales tanto en el instituto el liberalismo como en el totalitarismo se subsumen al estado las instituciones sociales pues como autárquicas independientes como podían ser los fueros los gremios las corporaciones sociales del mundo tradicional quedan subsumidas al estado lo que comentábamos antes los decretos las leyes vienen desde arriba no desde abajo la libertad como se entiende pues como libertad de espontaneidad sin límite ninguno como libertad negativa en el liberalismo no hay límite puesto que no Dios ocupa un papel aparte si es que existe un papel aparte y en el caso del totalitarismo pues la libertad básicamente tiene que ser limitada para que no tenga un mal uso por parte de los individuos que son pueden ser malos por naturaleza mientras que el pensamiento tradicional asume esas libertades concretas las concreta las encauza en forma de fueros o de instituciones es decir contempla esa libertad y la y la y la y la y la inerva con con todos los tejidos sociales y sus instituciones ¿cómo se entiende la sociedad en liberalismo? pues eso como una suma de individuos individuos disueltos en el tramado social una suma de ellos que en cualquier caso pues ya votarán ¿verdad? ya se contarán los votos cuando hay un plebiscito eso es el concepto de liberalismo suma de individuos los derechos individuales en los que priman individuales pero abstractos ¿cómo se entiende la sociedad en un estado totalitario? pues obviamente subsumida a un estado omnipotente y la sociedad pues es análoga a un termitero a una colmena que tiene que ser dirigida desde una instancia superior llamada estado no desde el tradicionalismo pues hay una visión realista no se desgrega la sociedad como una suma de individuos ni se absorbe por el estado sino que se van organizando en un entramado social natural que va desde las formas más elementales y naturales como son la familia hasta su articulación orgánica con el poder superior que tanto es bidireccional de abajo arriba como de arriba abajo es decir tanto es el rey que establece un orden como las capas populares que a través de los fueros limitan el poder del rey el rey no puede ser nunca absoluto ni puede ser nunca despótico el derecho ¿cómo se entiende? pues desde el punto de vista del liberalismo pues como derechos democrático liberales atribuidos a grupos en abstracto a colectividades en abstracto a individuos en abstracto y siempre avalados por lo que se llamaría la voluntad la espontaneidad el voto ¿qué determina la bondad o la no bondad de un determinado derecho? pues el número de votos 50 más 1 por ese cálculo aritmético se determina la verdad en el totalitarismo pues de ninguna manera las imposiciones son autoritarias el derecho es totalitario entonces el verdadero sujeto del derecho es el Estado los demás están subsumidos al Estado contra parte del pensamiento tradicional los fueros que hemos explicado cómo se articulan y por último ¿qué es lo que es el centro del pensamiento? pues eso lo comparten tanto el liberalismo como el totalitarismo aunque mucha gente piensa que están muy muy enfrentados en el fondo no están tan enfrentados porque en ambos el sujeto el centro es un antropocentrismo es el propio hombre endiosado separado de Dios sin estar regido por Dios y es un humanismo contradictorio porque justamente aniquila tanto que dice que quiere exaltar al hombre pero esas formas de gobierno y de sociedad y de economía justamente aniquilan aquello que dicen querer exaltar al hombre mismo está en una contradicción perpetua que es en la que vivimos ¿no? contrariamente a todo esto el pensamiento tradicional es un antropocentrismo Dios es el centro y eso es lo que da lugar a que el humanismo sea auténtico ¿por qué? pues porque ocupa su posición en el orden natural como sujeto racional como sujeto responsable ante sí mismo y ante Dios ni deificado como en los dos anteriores sistemas pero tampoco animalizado por lo tanto es el único humanismo que está armonizado con su propia naturaleza y que no aniquila aquello que dice querer exaltar ¿vale? y aquí un poquito acabaríamos porque nos falta lucharemos todos juntos todos juntos en unión defendiendo la bandera de la santa tradición lucharemos todos juntos todos juntos en unión defendiendo la bandera de la santa tradición